Zambalele, 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 Zambalele Zambalele, 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 Zambalele Zambalele se ha caído, tiene una pierna quebrada Quiso subir a la luna y se cayó en la laguna Pisa, pisa, pisa molata, pisa el vestido de cerra molata Pisa, pisa, pisa molata, pisa el vestido de cerra molata Zambalele, 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 Zambalele Zambalele, 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 Zambalele Zambalele se ha caído, tiene una pierna quebrada Quiso subir a la luna y se cayó en la laguna Pisa, pisa, pisa molata, pisa el vestido de cerra molata Pisa, pisa, pisa molata, pisa el vestido de cerra molata Zambalele, Zambalele ¡Samba lele, samba lele!